En el Vaticano, decenas de fieles mexicanos asistieron a una misa de acción de gracias por el reconocimiento a la santidad de Cristóbal, Antonio y Juan, los niños mártires de Tlaxcala, quienes fueron elevados al honor de los altares por el Papa Francisco. Al canonizar el Papa Francisco a estos niños o estos adolescentes, quiere llamar la atención sobre que pongamos más atención en los adolescentes. No son niños, no son jóvenes, pero ellos tienen una riqueza enorme, una generosidad, que cuando ellos reciben el don de la vida del Espíritu, entonces vienen esos frutos de santidad, esos frutos de generosidad. El cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano, encabezó la celebración en la que participaron algunos obispos y el cardenal Alberto Suárez Inda, arzobispo emérito de Morelia. El rito tuvo lugar en la parroquia dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe, administrada por los sacerdotes de la Congregación de los Legionarios de Cristo. La misa fue celebrada completamente en español e incluyó algunos cánticos dedicados especialmente a los nuevos santos. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, Notimex.